Aprender un oficio es una oportunidad no solo para los jóvenes, sino también para las personas adultas. Algunos emprenden sus negocios, otros ponen en práctica los conocimientos en la empresa que elaboran. Nosotros vemos como los que se han graduado en la escuela de oficio tienen su propio negocio en su casa, trabajan en negocios familiares, trabajan y participan en las diferentes ferias. Fortalezcan conocimiento y capacidades para que ellos puedan apoyarse económicamente instalando su propio negocio, su propio emprendimiento. En Esteliz son 468 protagonistas que aplicaron a los 20 cursos que se ofrecen en la escuela Comandante Hugo Rafael Chávez. Entre estas, mecánica, tecnología, turismo, manualidades y corte de cabello. Cómo emprendernos, cómo seguir adelante, no quedarnos estancados y tener una visión más allá. Esta es una escuela de oficio, básicamente, ¿verdad? Para que ellos sigan con sus emprendimientos o aquellos profesionales que les hacen falta algunas herramientas para su currículum. Parte del desarrollo económico de Nicaragua han sido los emprendimientos, que también han logrado mejorar la calidad de vida de la población. Con imágenes de Francisco Arróliga, les informó Jairo Leiva. 165 jóvenes y adultos del municipio de Tipitapa aperturaron los cursos de la Escuela de Oficio que imparta el Tecnológico Nacional, Simón Bolívar Inatec. Esto le va a permitir a ellos que en un corto tiempo de tres, cuatro meses puedan tener un oficio, puedan desempeñarse en cualquier actividad. Cursos de corte de cabello, decoración y confección de bolso y cartera, decoración y montaje de eventos y inglés a uno. Los cursos son completamente gratis. Manualidades en fome y papelería, decoración para eventos también. Eso nos ayudaría a todas las mujeres a tener un nuevo ingreso en nuestro hogar. Los cursos que yo pueda ir tomando para ir fundamentando más un propio negocio, lo voy a seguir estudiando, lo voy a seguir haciendo. La apertura de los cursos de la Escuela de Oficio son en conmemoración al 87 aniversario del paso a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino. Edwin Velásquez, Crónica TN8.